¡Uy! Esto sale en Tik Tok. Tienes manita arriba si lo hago. Profundido. Bien. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videaje aquí en el canal. En el cual ahorita me encuentro con el buen Cubi. Ya tenía rato sin salir aquí en el canal. ¿Cuánto? ¿Qué será? Unos 6 meses yo creo. Si de por sí ya no subía videos. Ya ha tenido rato. Pero bueno amigos, en esta ocasión estamos aquí en Zona Centro. Pero ahorita estoy aquí en un lugar en el cual... Zona turística, por así decirlo. Zona turística. Nunca había pasado por aquí y pues... ¿Aquí estamos? Parece como León Guanajuato. No sé si conozcan León Guanajuato, vean. Vean la maravilla de Guateca. Pero algo leve. Aquí a la vuelta y momias. Así que amigos, en este video voy a estar grabando un recorrido con el buen Cubi. Voy a estar grabando un recorrido con el buen Cubi por Zona Centro. Como ya vieron en el título de Viena. Miniatura. Amor fingido, papi. El amor fingido. ¿Sabes cuál es el amor fingido? El amor no es fingido. El amor es real, güey. El amor... ¡Ay, Diosito! ¡Veníseme, Diosito! Vamos a pasar por la calle o la zona rosa, se le puede decir aquí de Guadalajara. Donde te enamoras un día y después ya... Donde quieres sacar a todo el mundo de trabajar. Así que amigos, en pocas palabras, pues va a ser un video bastante entretenido. Vamos a ver qué es lo que sale. Creo que va a estar padre. ¿Tú qué opinas? Que está bien, está bien, está bien. Está bien, acá la señora. Iba a grabar una señora, pero pues para qué grabarla, ¿no? Así que recuerden que si queréis comprar algo de Rebel, come tierra también. Ahí está. Enlaces aquí abajo, número telefónico aquí abajo. Así que una vez que ya sepan esto, empezamos con el videaje. 0-800 caricias. 0-800 caricias para adquirir tu mercancía. 0-800 sin distancia para... Vamos a empezar con el video, chabrones. Ahí nomás. Aquí. Deja las cafeterías. Ahí nomás. Es un bar, es un bar. Un bar y dejan 30.000 likes. 30.000 likes si haces un bar spin a... Dos bar spin, uno y otro. De opo. Dale, 30.000 likes. Se hace viral este video si llega. Uno. Dale, otro, normal, normal. ¡Normalón! Ahí nomás. Aquí te tienes que ir cruzando poco a poco porque si no nunca cruzas. Comió ligas el chaval. Electricamente. Pequeño. Alcabar. Ah, caray. Qué está pasando aquí. Alcabar se de acampar. ¡Uff! El gobierno y los municipios. en Torpec sepa que dice pero vean como está el centro está lleno de que es de acampar no se que onda disculpa, esto sale en tiktok? si como se llaman? joyflower joyflower? ajala ya las había visto si es la que graba? pues el rey y yo ajala sale pues ahí espero el video sale mentira no se ni quienes son pero algo de flower ok ok cámara wey el 100 vean 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 ahí esta este medio tubo así pero al parecer es nomas para skate o ni se sabe no se sabe si es para skate o para cualquier tipo de deporte viste en mi de que se vende si a la vez no se sabe no se sabe no se sabe en five en five si no se sabe en cinco que quédese ee ¡Gracias! y 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 pues aquí llegas y te enamoras y ya después ya te se te van las ganas ahorita les voy a decir por qué es verdad por acá el amor fingido todo esto es puro amor fingido carnal nos vamos a subir acá nos van a regañar luego luego hasta que unas fotos sí no me gusta ni nadie no me gusta ni nadie ah ok ah unas fotos unas fotos nada más aquí 10 ok pas hue 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 g Oh my god Oh my god Where are you? Where are you? Where are you? Yes It's very easy Go 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 Nice take Dale Ya no vienen carros Ah, qué bueno ¿Cómo se te hizo? ¿Cómo se te hizo este soncito que nos estamos cargando? Una, dos, tres Ok, amigos, seguimos aquí donde inicié el video Espera tu like si es más que yo, c*** Ya vamos a terminar con este video, la verdad estuvo chido, me gustó Estuvo loco el video, acá el Cubis estuvo acá destrozando el tobillo, acá con un truco, el whip Con los whipas Eso lo van a ver en el video de Cubis, yo a lo mejor lo subo sábado, no sé tú Hasta la siguiente semana, pache, yo no me trabajo 7 días, yo descanso, pa Así que amigos, pues ya nada, espero les haya gustado, gracias por el apoyo, gracias por ver el video Dejen su manita arriba, comenten que otro video quisieran ver aquí en el canal Y pues ahí no manches, ya ahí nos estamos viendo Dale, 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 dale A mí me sale más para atrás, wey Mira Vean amigos, a ver, dale Ahí, estaría chido vivir ahí, ¿no? ¿Cómo te cuadra? ¿Haz de cuenta? Eso es de mi tío, wey Ajá Haz de cuenta que mi tío vive pero en la pura ventana, wey En la pura ventana donde está como esas plantas, wey Es de mi tío, wey Nomás que no puede entrar, wey, por ahí, porque no es de mi tío eso de ahí, wey Al cabrón O sea, mi tío, wey, nomás, es ese pedacito, wey Le cuesta chingos, wey, casi nunca sale Ok, ok, bueno, amigo Bueno, Cubi dice que eso es de su tío, pero bueno ¡Neta! Y ahorita que sí salga, ¿verdad? Es mi tío, wey Ya, cámara Au, 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 chau, chau, chau ¡Aaah! ¡Aaah, tío! ¡Aaah, tío! ¡Aaah, tío!